Oye, ¿cómo está tu conexión? Primero, ¿todo bien por allá? ¿Por dónde andas? No me asustes, ¿eh? ¿Se mira muy borroso o qué? ¿Se mira muy borroso? No, te miras muy bonito, bebé. Saludos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Oye, muy bien, aquí andamos muy bien, a la expectativa de saber dónde andan tus compañeros, pero ya ese chisme nos lo cuentas después, ¿no? Oye, vienes presentando un súper tema, la morra. Es correcto, es una canción que acaba de salir y que anda causando ahí, pues, controversia. Creemos que trae buenos plus, ahí tenemos de modelo a Carelli Ruiz, y pues un tema que hicimos con una banda que ya, como que ya habíamos hecho un tema, el bueno y el malo, con la, ahora se llama, bueno, es Santa Sagrada con la que hicimos el tema, y pues está ese plus, está el plus que viene Carelli Ruiz, y anda causando, pues, mucha controversia ahí en las redes, en las plataformas. Oye, a ver, dos preguntas. La primera, y yo creo que todo, señor y joven que está viéndonos en televisión, quiere saber cómo es trabajar con Santa Carelli Ruiz. A ver, platícanos, compadre. Pues, la verdad que, por el nivel guerrero ahorita, la chavala pensamos que se iba a portar ahí esa grosita y ese tipo de cosas, y la verdad que no, se portó súper bien, y pues, creemos que hubo como que ahí interacción, hubo, pues, una buena dupla. Bueno, fue trío, fue trío. ¡Vámonos! ¡Qué pedido! El mío físico, el mío norteño. ¡Ah, bueno! Bueno, no se asusten así, que estamos en horario supervisado, ¿eh? Oye, la letra de la canción me emociona mucho, porque además se empodera mucho a la mujer, y dice, pues, ella se paga sus cuentas, ella quiere algo y ella lo consigue. ¿Esta canción fue escrita inspirada precisamente en Carelli, o, pues, simplemente le quedó el saco? No, la verdad que sí fue inspirada ahí en Carelli Ruiz, y es un tema que se hizo con un gran compositor, es autoría mía, en con autoría, con la compa de Manuel Delgado, un compositor de los mejorcitos que hay ahorita, que le composimos a Carelli Ruiz el corrido, Emanuel Delgado y un servidor. Ok, entonces quiere decir que se la dedicas a Carelli Ruiz, pero, a ver, ¿en qué te inspiraste al momento que estabas escribiendo acá esa canción? Pues, mira, el Instagram, compadre. Uno pregunta. Le apareció la borra. La miramos que andaba ahí por todos lados, triunfando, que anda con todo ahí la Carelli Ruiz, y, pues, decidimos, dijimos, vamos a hacer una canción inspirada en ella, y se la mandamos a ver si le gusta, le gustó el tema, y, pues, salió en el video, ahí colaboró con su imagen, que anda a todo lo que da ahorita Carelli Ruiz, solo esto es para ella. Ay, qué bueno, y qué buena onda que estén haciendo cosas diferentes, y que, pues, le estoy encantando a la mujer para empoderarla, eso me gusta mucho. Pero cuéntenme un poquito acerca de lo que andan haciendo ustedes también, si tienen algunas otras producciones, o quizás grabación de videoclips en puerta. Es correcto, ya se viene el lanzamiento del disco, ya, pues, el disco completo de Colmillo Norteño, vienen colaboraciones bien importantes, vamos a mencionar ahí, dar la primicia, que viene la colaboración con el compa El Flaco, que es una canción también bien perrona, ahí se la vamos a encargar, que la apoyen también, así como lo están haciendo con el tema de la morra de Carelli Ruiz, y, pues, vienen muchas cosas buenas para Colmillo Norteño, esperamos la situación del público, como la andan haciendo hasta ahorita. Ay, juezú, pues, mira, ya dijiste la primicia aquí, que con Luis Ángel El Flaco, esperemos que nos traigan el tema en cuanto antes, y si se puede que nos platiques un poquito antes, va a estar mejorcito, pero, oye, pues, vamos a vernos el malo, ¿no? Ay, claro, no, la morra, lo que tú quieras, pero te agradecemos muchísimo, de verdad, nos tenías asustado, que no te conectabas nomás, pero mira, lo bueno se hace esperar. Muchísimas gracias por conectarte a La Señal, de KNews Banda Max.